¡Bravo! 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 ¡Tómate la pavilla! ¡Bravo! ¡Rébalos rayados! ¡Quién más rayados, obviamente! ¡Quién más! ¡Quién más! ¡Si quieren que se vaya el Turco, no se va! ¡El Turco no se va! ¡El Turco no se va! Mientras unos luchan por ser internacionales, lo que ya logró un equipo grande de Monterrey, nosotros seguimos cosechando títulos. Saludos, mi banda. Simplicitamente. Otra final. Otra final, Monterrey. Vamos por otra. Ya sabemos quién es el portero que se ocupa. ¡Excelente! Al final estábamos bien tensos, pero gracias a Dios se logró el resultado. Me hubiera gustado ver a Jansen, pero bueno, nos vamos contentos con el resultado. Nos vemos en la final, y vamos a ser campeones otra vez. ¡Arriba a los rayados! Buen resultados. No se pudo. Venimos desde Juárez a apoyar al equipo. Se hizo lo que se pudo, pero seguimos, seguimos. Es un equipo joven, y creo que va para adelante. Traemos mucho con qué pelear. Aquí estamos, apoyando a Juárez. No pasa nada. Sigue, esto sigue. No, muy feliz. Muy emocionada. Yo confío en ellos de un principio. Este, al principio muy dudoso, pero sabía que íbamos a ganar. Muy confiada, muy feliz. Que ganen. O sea, que echen muchas ganas. Vamos bien y ánimo. ¡Los amo! Sufrido, pero se armó. ¡Ganó los rayados, papá! ¡Ganó los rayados, papá! Siempre lo supimos, hombre. Aquí íbamos a estar. Mochis Cardenas decisivo en esta serie. Crack. Crack. Definitivamente. Trae todo el flow, mi compadre. Venga, tocayo. Tú sabes qué error. Cardona. Eres de los mejores jugadores. Pero no se va a armar el siguiente partido. Lo siento. ¡Va a ganar rayados, papá! ¡Venga! ¡Venga! Mohamed siempre va a ganar cualquier partido. Sin embargo, Mohamed estaba ya en la cuerda floja antes de este partido. Como quiera, siempre saca todo. Oye, ¿qué esperas para rayados ahora en la final con Xolo? Va a ganar. Confío en él. Pues un excelente resultado. El arbitraje en contra, como en las dos, en la liga y en la copa. Pero hoy pudimos sobreponernos. La final norteña, porque el norte está arrasando las ligas. Ahora está un poco difícil, pero ahí vamos. Bien ganado por los rayados. Somos todos familia, futbolera. Se ganó bien. Pues qué bueno. Esperemos que se quede en el norte el trofeo. Bueno, pues obviamente todo se va a quedar en el norte. No van contra Cholos. Felicidades, rayados. Hicieron un partidazo. Felicidades, Juárez. Los errores se cometen como todo, ¿verdad? Pero, pues bueno, hoy fue el día para rayados y a ganar esa copa. ¡F噓! 1, 2, 3! ¡Una lännita, junta! ¡Viva! ¡IVA! ¡Viva! 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 ¡Gracias!